Tienes que ser responsable en tu negocio. Tienes que hacer que las cosas sucedan en tu negocio. Tienes que enfocarte en tu negocio. Tienes que marcar la diferencia en tu negocio. Tienes que creer en ti en tu negocio. Tienes que creer que realmente tienes las habilidades y los talentos en tu negocio. Tienes que hacer que las cosas sucedan en tu negocio. Tienes que mover el producto en tu negocio Tienes que correr los cinco pasos del éxito en tu negocio Tienes que obedecer a tus líderes y mentores en tu negocio Hay mucha gente que ya logra un rango Ah, ya no escuchan al mentor, ya me las sé todas Yo ya soy más chingón que usted Órale, no, pues está bien Yo ya a usted ya no tengo que escucharlo porque ya llegué a oro, llegué a platino, ¿no? Recuerda algo Las personas que han logrado algo mayor que tú Es porque ya recorrieron el camino por donde usted va a pasar Y ellos ya vivieron, lo sintieron, tienen la experiencia superada Y por eso te lo están diciendo, no por otra cosa Y no por sacar provecho de ti mismo que es lo que menos queremos Te lo decimos para que no pases por ahí Y te vaya a pasar lo mismo que a nosotros nos pasó en cierto punto en nuestro camino Y te vaya a pasar lo mismo que a nosotros nos pasó en el camino